Recuerdo los días que pasamos juntos, tu risa, tu voz, tus ojos, siempre serás mi fascinación. La primera vez que te vi, yo me enamoré locamente de ti, tu fascinación, tu sensación, me hizo ver la vida con todo su encanto. Tu fascinación te llenó, de dulce esperanza, mis sueños de amor, solo pido a Dios que me quieras, mi vida, tanto como yo, mi amor. La primera vez que te vi, yo me enamoré locamente de ti, tu fascinación es tu sensación, y me hizo ver la vida con todo su encanto. Tu fascinación te llenó, de dulce esperanza, mis sueños de amor, solo pido a Dios que me quieras, mi vida, tanto como yo, mi amor. Tu fascinación te llenó, de dulce esperanza, mis sueños de amor, solo pido a Dios que me quieras, mi vida, tanto como yo, mi amor. ¡Gracias!